claro que sí buenas tardes mis amigos un día más de pesca así es que pero tiramos la caña y a ver que dios dirá hoy así que saludos los que miran el vídeo gracias con la primera del día me traigo algo a ver si lo puedo sacar tengo el primer pescadito a ver si lo puedo sacar así es que saludos a todos a ver si lo puedo sacar me traigo un bonito stripe el primer stripe de la tarde el primer stripe de la tarde el primero el día de hoy así es que saluda a todos los amigos pescadores saludos a miguel que no puedo venir salud alarmando también todo para ellos claro que sí tenemos el segundo es un café un pez de gato se cayó un pez de gato ahorita más o menos un buen caldo así que saludos a todos los que miran el canal tengo otro pescadito vamos a ver qué pescadito es es un cafis grande es un cafis entreguemos un cafis más o menos logro sacar el cafis logro sacar el cafis traigo un cafis no se me escapa la cabrona no se me escapa la cabrona este café que está mostró este café que está mostró es un cafis ahora sí este un cafis mostró trae un cafis este cafis está grandote como ve, trae un cafis traemos la otra y logro sacarlo un estripe traemos la otra un estripe trae dos cafis y vamos para la pesca es lo que pudimos agarrar el día de hoy así es que gracias por mirar el video agarramos unos estripe y unos cafis así que no tenemos aquí en la la cocina acabamos de limpiarlos así que saludos a todos y gracias por mirar gracias por mirar el video si agarramos esos pescaditos así que gracias por todo y esperen el próximo video saludos a todos gracias 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 gracias